Mirá, volaban a ras del agua a 900 kilómetros por hora, peligrosísimo. Tenían que evitar el lóbulo del radar para que no los detecten antes de tiempo. Una vez que los detectaban, le tiraban con todo, tenían que atravesar ese erizo de fuego y poner la bomba sobre el puente de la flagata. No como los superetandar que tiraban el Exocet a 40 kilómetros. Y después hacer el escape perseguido por los Harriers y con combustible para 10 minutos de dar vueltas sobre la flota y si no, no llegaban a tiempo. Y hicieron eso y el mundo entero abrió la boca en admiración. No podían creerlo, decían, son kamikazes, son suicidas. Una vez a un piloto, Pablo Carvalho, le dije, che, Pablo, dicen que ustedes atacaban drogados. Y sacó con esa vehemencia que lo caracteriza el rosario de la mano y dijo, sí, esta era nuestra droga. Creían firmemente que la vida no terminaba con la muerte. No había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado. Por ese motivo.